Que triste que es ir a un cementerio y ver tantas tumbas que están olvidadas Saber que en la vida se ve tanto orgullo y después de muerto nadie vale nada Si es rico, si es pobre, la muerte es la misma, si es blanco, si es negro, la muerte es igual Se muere el creyente, el ateo igualmente, pa'l joven y el viejo es el mismo final La muerte no tiene preferencia alguna, solo haz cosas buenas antes de partir Serás recordado por las buenas obras y si te recuerdan no vas a morir ¿Y pa' qué tanto embeleco? Si lo único que nos queda es un cajón y un hueco Desgraciadamente yo a un hermano del mundo y mi vida por siempre perdí Sé bueno en la vida para cuando partas, mínimo un hermano te recuerde a ti La muerte no tiene preferencia alguna, solo haz cosas buenas antes de partir Serás recordado por las buenas obras y si te recuerdan no vas a morir La muerte no tiene preferencia alguna, solo haz cosas buenas antes de partir Serás recordado por las buenas obras y si te recuerdan no vas a morir Serás recordado por las buenas obras y si te recuerdan no vas a morir No hay prophecy no vas a morir